189 fue la última ocasión que pudimos disfrutar de un diputado socialista en el Congreso perteneciente a Ceuta. Treinta años después, por fin se renueva esta situación. Eso va a marcar un antes y un después en el PSOE de Ceuta y, por supuesto, en nuestra ciudad. Un diputado que estoy seguro, como es Pepe Simón, una gran persona, una buena persona y está dispuesto a trabajar por los intereses, por defender los intereses de todos y de todas, de todos los ceutíes. Por tanto, yo creo que la población de Ceuta ha tenido claramente una muestra para decirnos a todos, con esta evidente participación que ha habido, con unos resultados tan buenos para el PSOE de Ceuta, nos está diciendo que querían un cambio, que quieren un cambio para nuestra ciudad, porque quieren una transformación y sobre todo nosotros vamos a seguir luchando porque exista un modelo de convivencia como el que ha habido durante todos estos años en nuestra ciudad. Un modelo de convivencia donde todos nos hemos llevado estupendamente, donde no ha habido ningún problema y desde luego esto había que poner freno con un muro de contención a todo lo que nosotros estábamos escuchando y a todos los peligros que se ativaban ante nuestro panorama. Por tanto, estoy muy contento por frenar esa situación muy radical que se iba a vivir en nuestra ciudad. Les quiero dar la gracia a todos, a todos y a todas los que nos han apoyado en estas elecciones generales y les quiero dedicar también este triunfo a todos y a todas aquellos y aquellas socialistas que han trabajado durante tantísimo año en el partido y sin embargo no han podido disfrutar de esta victoria. Quiero agradecer también enormemente a los medios de comunicación el trabajo que habéis hecho. Os quiero pedir disculpas también, como lo hice el otro día, por si ha habido algún tipo de disfunción. Os pido disculpas sinceramente a todos y deciros de que estamos muy orgullosos de Pepe Simón y vamos a esperar a los resultados de nuestros dos candidatos al Senado para ver si podemos disfrutar plenamente de la victoria. Por tanto, daros las gracias y ¡Viva el PSOE! ¡Viva el PSOE!